Tiene 4 segundos, tiempo ¿Cómo va a financiar Las Terminó su tiempo Satanás ¿Y tú? ¿Por qué estás en el infierno? Yo le bajaba el brillo Al celular de mi abuela Y le pedía dinero Para repararlo Josh creaba cuentas falsas En Tinder y lo citaba En mi local para el encuentro Y ansía que pidan para dos personas Mientras esperan ¡No! ¡No! Humano normal ¡Qué puto osquito! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! Pero que se repita en la ocasión Como cuando te ves al espejo Y ves que estás agarrando forma Pero forma de amarrado ¡No! No estoy gordo Tengo mucho pelo Y por eso me veo Pachoncito Papi te pongo No mames No mames Mientras tanto En el Discord del random Así es banda Así es banda Siempre ando horny Honesto Optimista Respetuoso No sé qué poner aquí Y bien caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo! Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Se afirma la existencia de ovnis Y extraterrestres Literalmente Todos los humanos Vamos a caballo En cuatro patas Y borracho Amanecimos en la mañana Yo me encontré Con una escuadra Y le dije Para tomarnos una jarra Vamos a caballo En cuatro Mientras tanto En los anuncios Prohibido fantasear Dibujar Y hablar O hacer una referencia De Vaporeon Sobre todo Tu Oscar Dar y Lumaya Sabían que los Vaporeons En términos de reproducción Son compatibles Con los humanos A ver, a ver No, no, no Que perturbador Bro ¡Qué rico! ¿Quién los ensaya a ustedes Para que vengan a bailar acá? La profesora Marta ¿La profesora Marta? ¿La misma que ella da la banda? Sí Oye, pero esas profes están todas, ¿ah? Sí A ver, hágame un grito Un grito Con la castilla Que estamos hablando Un grito Con la castilla Con el típico Bueno, eso me parecía Más como un perro Ah, excelente Mmm Exacto Sí Gryffindor El de la beca Y usted juega con tierra Yo No Porque con la comida No se juega Mientras tanto Hay una publicación Hermanos En mi primer día En escuela de Estados Unidos Den consejos Moe Guevara La primera compra Tiene que ser Un chaleco No Yo me encontré Con una escuadra Y le dije Para tomarnos una Carlos Habla inglés Los aliens Viendo que los humanos Les ha dado igual Su existencia Hablando Mientras tanto En una publicación Chimuelo Aguanta Cómo tunear A tu dragón Mientras tanto En el discord Del random Aguanta 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 No 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 Ojo humano Solo puede ver 5 kilómetros De distancia Yo viendo la luna A 945.758.244 kilómetros De distancia Oh 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 Restu Mientras tanto En un anuncio Furros Bien En universidad Bien Es más probable De lo que imaginas Únete aquí Esta es la parte En la que salen corriendo En otra Rada noticiosa Policera Agente bien noticiosa Que noticiera noticias Bien noticiada Agente bien noticiosa La mujer que cortó Un cable De su jardín Y dejó sin internet A dos países Ay 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 Esa loca Mujer de mente Cuando vas a cagar Y Bad Bunny Te denuncia Por copyright Traigo No mando A ver Uy Uy van Oye Y Perry Se acabó la telearaña Pero no las opciones Es una herramienta Es una herramienta sorpresa Que nos ayudará Más tarde Yo en el 2049 Disfrutando del amanecer Junto a mi hermosa esposa Es un alien Cosas que quiero llenar de leche Cosas que quiero llenar de leche A la hora A la hora Es verdad Compré un té Y en el 20% me dio un jugo de payaso Compré un té Y en el 20% me dio un jugo de payaso Mientras tanto En el whatsapp Te amo demasiado Emoji 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 Wey Ya no puedo jodear Tengo novia No mando No mando No Vegano cae muerto En su casa Su perro que lleva Sin comer Sin comer carne Yo Dulces sueños Diabéticos Imbécil Te crees muy gracioso Ya tú estás con ganado Sin ganado Estás con alguien No Estaba con alguien Me engañó Y después me fui con el otro Y también me engañaron Atrás Que llegaron los papirriquis Muchas gracias Por unirse A la memrecida Del canal Banda Y un saludo especial A los partner Del canal Podría estar en prisión Pero decidió seguir a Cristo Game over 140 Vaga el pasaje Del bus Pero no sube Alex De día Roba miradas De noche Roba gallinas Alejandro Jumita 100% No ¿Qué 100%? 200% De humildad Moisés Cosme Brazo de Thor Pecho de Hulk Ojos color Cancún Con ustedes José Cáceres Bend Amén 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 ¡M tarefoämjame! Amén Amén Gracias.